Protección Civil Municipal de Pénjamo informa El río Turbio y el río Lerma a su máxima capacidad. Por ello, hay supervisión constante en comunidades cercanas. De esta manera, Protección Civil de Pénjamo encabeza brigadas de atención, monitoreo y concientización a la población que habita cerca de estas zonas con riesgo de inundación. El titular de Protección Civil Pénjamo, Jacob Rubén Alcalá Bravo, dio a conocer que desde que el inicio de las lluvias y hasta este día se ha mantenido el monitoreo en diferentes comunidades cercanas a la cuenca del río Turbio. Además, también se supervisa y emprenden acciones en Santana Pacueco y otras comunidades cercanas a la cuenca del río Lerma. Estas acciones van encaminadas, señaló, a que informar a la población sobre las acciones a realizar en caso de crecientes en los ríos, pero también de concientización para que las personas puedan identificar situaciones de riesgo y evitar ponerse en peligro. Asimismo, también, Protección Civil viene realizando una serie de trabajos tendientes a estabilizar esta situación. El viernes inició un trabajo de máquinas de rebombeo en la cuenca del río Lerma, en Santana Pacueco, para ayudar al desfogue y bajar el nivel de agua. Protección Civil de Pénjamo, trabajando para la seguridad y bienestar de las y los penjamenses.